La selección mexicana no está a la sola en Qatar. Iván, a quien llaman el travieso, es originario de Durango, pero radica en Los Ángeles, California. Soy mexicano, orgullosamente mexicano, pero vivo en Estados Unidos. Venimos con todo a apoyar a la selección mexicana con mucha ilusión. Aseguró que no falta nadie en la lista de 26 jugadores convocados por Gerardo El Tata Martino. Buenísima, la lista de mexicanos van a dar todo en la cancha. Ninguno, estamos todos los que tenemos que estar. Vamos a darlo todo en la cancha. Es tanta su confianza en la selección mexicana que aunque considera clave el duelo ante Polonia, no descarta que puedan vencer al albiceleste de Messi, pues ya han sorprendido en otras ediciones mundialistas. El duelo más importante, sí, un duelo muy duro, pero tengo confianza en que México va a sacar la garra azteca. Lo mismo nos decían contra Alemania, que íbamos a perder. Lo mismo nos decían que íbamos a perder con Brasil en el 2014. Lo mismo nos decían que íbamos a perder contra Francia en el 2010. Sí, hemos podido superar esas potencias. No es la primera vez que viaja acompañada de selección mexicana, pues ya lo ha hecho en dos ocasiones. Ya fui al de Alemania, fui al de Rusia y este es mi tercer mundial. Consideró que Qatar 2022 puede ser el mejor mundial que se ha realizado hasta ahora. Este yo pienso que va a ser el mejor mundial de todos, porque las 32 aficiones van a estar concentradas en un pedazo muy chiquito de territorio. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.